Muy buenas gente, soy Yedik, bienvenidos a una nueva partida de Apex Legends en Playstation 4 Vale, voy con un nivel 1 y un nivel 3, así que he decidido saltar a la nave Vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al líder! Ponme una curación. Necesito ayuda. ¡Suscríbete un poco! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Fossil! Danger close! ¡Listen up! I'm getting shot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gonet! ¡Hold tight! I got your back. ¡Down to target! ¡Yes! ¡Ah, good! ¡Just a scream! ¡Tango killed! ¡Hepkin! ¡Suscríbete! Se ha pirado. ¿Dónde estás amigo? El enemigo está encontrado, cerca de mí. 45 segundos, el reto está cerca. 3-0, el reto está cerca. Vamos a ver qué hay aquí. 10 segundos, el reto está cerca. 2 segundos, el reto está cerca. 2 segundos, el reto está cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vámonos! ¡Wuuuh! ¡Amigo! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ojej! ¡Moder! ¿Como esta esto? ¿Como va esto? Vamos allá Granadas Bueno, algo tengo Vamos a ver Que encontramos por ahí Llevo 8 kills Y estoy en modo destroyer Ahora me matarán, pero Es que las cortas distancias y la facekeeper no tienen nombre Ok 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 Vámonos Vámonos No 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 Es que se están pegando ahí, pero bien Sería hora de meter ahí el hocico, verdad ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡Giving my shields a recharge! ¡Contact! ¡Suscríbete! 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 ¡Roading! ¡Suscríbete! 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 Buena Vale, llevo 11 kills eh Y queda un pelotón Vamonos Madre mia Que partida me estoy marcando Vamonos 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 Muy cerca Buena partida chaval Muy buena partida chaval Probablemente mi mejor partida No, mira, he llegado a hacer mas daño en otra 1500 pero 11 kills Brutal siendo 2 Vamonos 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 Vamonos